Y a eso otorga un plus, el jurado ya está listo para escuchar la improvisación de Scarlett Competencia Artística, Improvisación, Scarlett Tú dijiste que me amabas, pero no era verdad Tú me dijiste que yo era la única para ti, pero no era verdad Yo sé que la vida es así, que hay engaños y traición Pero lo mejor que puedo hacer es irme de aquí y dejarte así Solo, vete de aquí, ya no quiero ser así tan mal Sin ti, yo sé que estaré bien Ahora vete de aquí, ya no quiero estar así tan mal por ti Competencia Artística, Improvisación La presentación Improvisando de Scarlett Pronto vamos a saber qué opina el jurado Antes te quiero preguntar, muy difícil, pero estáis temblando Estaba muy nerviosa, de verdad, pero creo que resultó Vamos a ver después, en base a la opinión del jurado El turno es ahora de tu compañero de Saez Improvisando, cambiando la letra y cambiando también, ojalá la melodía Para que la evaluación sea mejor Vamos, Improvisación, Saez Competencia Artística, Improvisación, Saez Y cuando ella te mira puedes olvidar Los segundos, las horas, el tiempo en general Y solo en ella puedes pensar Y cuando quieres parar, ya no puedes escapar Y que te entra el veneno de tu ser Que mientras más me acerco, más me pierdo en él Es la forma en que ella ilumina el caminar La llamo oculta en su mirar Su olor a fuego, arena y piel La amistad perfecta entre niña y muñeca Competencia Artística, Improvisación